¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Empezamos el año pasado a finales de diciembre y aquí seguimos con casa llena. Esto sería imposible sin ustedes que vienen, sin la gente que nos ve en las redes, sin la gente de Estudio y Maquinas, sin Jorge, sin Joana, sin Marisabel, sin toda la gente que permite que esto... Federico también, te lo acabo de decir, Federico, que permiten que esto suceda. Quiero agradecer a las instituciones, empresas, marcas bacanas que hacen que yo no venga en Buceta y que permiten que por lo menos haya para el avión. Por cierto, ¿hay alguien que trabaja en el aeropuerto de Guayaquil aquí? Oiga, ¿sabe que perdí la cédula? Yo no sé si es que me van a dejar subir mañana. Entonces, si me ve tuiteando seis y media, echarán un cable ahí y algún res... Es que con la licencia voy a tratar de subir. Entre esas son el municipio de Guayaquil. Mil gracias. Hacienda Romiloma, ustedes tienen unos papelitos en sus respectivas mesas. El que haga la mejor pregunta, elegida lógicamente por nuestro invitado estrella de esta noche, se gana una noche en Hacienda Romiloma en Quito, un lugar espectacular para comer y dormir y hacer lo que les dé la gana. Vino Navarro Correas, el único Correas, buena gente. Y tenemos también a Latitud Cero, la cerveza que nos acompaña el día de hoy. Sin más, para mí es un placer terminar el año. Hotel El Escalón, Hotel El Escalón, el lugar donde deposito mi cabeza todas las noches, medio chumadito a veces. Los quiero, siempre dejan dormir. En el corazón de Urdeza. Sin más, para mí es un placer terminar el año, celebrar Navidad, celebrar Año Nuevo. Hoy, un poco adelantados, pero no somos los primeros que adelantamos los festejos. ¿Se acuerdan que para esta época la jueza, pues ya antes ya estaba Armando Relajo? No nos quedemos atrás por el amor de Dios. Así que chuparán. Y sin más, quiero que le den un fuerte aplauso a un actor importantísimo en cada uno de los hogares de este país. Alguien que ha cambiado la forma de hacer comedia en televisión y que también le ha cambiado la vida a otra gente, como el que estuvo aquí en el castigo anterior, que es Vladimir Álvarez, que tal vez nadie sabría tanto de dónde está la plata si no fuera por nuestro invitado de esta noche. Así que un aplauso al señor David Reynoso. ¿Qué hay? ¿Cómo va? Hola. Hola, buenas noches a todos. Buenas. ¿Están sobrios todavía? Todavía. Ah, ya, ok. Los juegos blanditos, entonces. ¿Cómo va? Había dejado... ¡Qué bestia! ...para este momento... Como las tarjetitas de Cristina Saralegui. Claro, no es que es mi telepromptero, hermano. O de Laura Buso, una de las... ¿Sabes que yo creo que he fracasado en la vida? Porque hoy día me subí en el taxi para venir acá y cuando el castigo divino llegue a eso, me voy a sentir realizado. El taxi con el que venía del aeropuerto acá, la señora taxista, la gran mujer, tenía una pantalla viendo Caso Cerrado. El de la... Ah, ya, sí, el de la doctora Apolo. Con audífonos, hermano. O sea, en el carro venía muy atenta al asunto. Cuando vea eso en el castigo divino, me sentiré realizado. Iba a dejar porque... Entra un nuevo auspiciante que es una maravilla, hermano. Esta bebada es cosa del otro mundo. Me va a sacar aquí del bolsillo, está calientito. Que calientito es lo mejor, que tiene mejor efecto que... Aquí tienes, mira esta maravilla, loco. ¿Es legal? Es absolutamente legal. Ah, ya. No es para cuando te pegan los tragos. Estudiaste hasta la noche. Ya. Camellaste. O si solo necesitas energía, esta nota está llena... Tom Waldler, hermano. ¿Cuántas veces te has pegado a un Tom Waldler? No. No, 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 no. No sé, porque no sé cuál es. ¿Cómo? Está lleno de complejo B y de ginseng. Ya, complejo. Ok. Es sanito, ¿verdad? Esta nota le... Hay gente que le abre así con los vientos como cavernícola. No es así. Tienen que abrir así. Empujas. Ah, con el dedo nomás. ¿Cómo cavernícola? No es así. Vamos a hacer... A ver, a ver. Lo que no se debe... Empujas. Ah, ya, ya. Sí, sí. Luego aplasta este botón rojo que es como el botón rojo que tiene Donald Trump para... Para la bomba. Para la bomba. Para la bomba. Corea del Norte, ya. Ahí cae una vaina de ginseng. Ya. Aplástale el botoncito rojo. No va a reventar nada. Y de ahí le abres otra vez con esta vaina que la gente otra vez utiliza las muelas. De ahí se lo abre. Normalmente así. Bates, bates. Vos sois medio salsero también, ¿no? Y de ahí te manda si podemos conversar toda la noche, ¿no? De ahí se lo abre. Sí se abre. Mariquita, creo que este es el único día que vas a ter oficiado por esto. ¡A la serie que no abre! La parte de arriba es que estás cogiendo la parte de abajo. Ah, es la de arriba. Oye, perdón, perdón, todo un guasero. Ok, ahora sí. Pa' adentro. Ah, el shot. Sí. Salud. Arriba, abajo, al centro. Pa' adentro. Y adentro. Dale, dale. Dale, dale, dale. Es pura vitamina y ginseng, brother. Ahí te la entra, sabe. No, espectacular, sabe riquísimo. Esto también. Sí, ahí hago gárgaras con esto, hermano. Gracias. ¿Cómo vas? Oye, la mezcla, no, no. No, es precisamente para eso. A ver, ¿y para qué específicamente el...? Esta vaina es una, es un shot de energía con vitaminas y con ginseng. Ya, ah, y el ginseng. Que te permite pegarte estas bielas, te permite pegarte esta botella de vino que tengo. El ginseng, el ginseng es muy bueno. Y los gins blancos para peladas también son muy buenos. Claro. Y los gin tonics también son aún mejores. O los blue gins, los blue jeans azules también, porque me voy a poner un blue jean azul. Es lo mismo. Claro, claro, claro. Ahí el blue jean negro. ¿Cómo es la boca? Blue jean negro, no me entiendo. No tiene ningún sentido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. ¿De dónde vienes? Vengo haciendo justamente hoy uno de los últimos, el penúltimo capítulo de, no capítulo, el programa de amigazos de este año en gama con Francisco Pinargotti que tenemos ahí. Oren por gama, por favor. ¿Vienen grabando? Sí, justo. Debimos haberte invitado, haber sabido, hubieras estado tú invitado también. Hubiéramos hecho un intercambio, un trueque ahí. Ahí me ría yo de tus auspiciantes y quedábamos absolutamente pagados. De los que hay, de los pocos de mí que hay. Pobre gama, Dios mío. Le han dado a pala ese canal, pobrecito. Está jodido, pues, ¿no? Está fregado. No hay luz. No podemos ver el rating porque no han pagado la agencia del rating. O sea, no tienes idea si tu programa funciona. Sí, lloras por el rating. Y, bajo, no, no puedo ver el rating. Así es la cosa. Pero es una pena, ¿sabes? Es una pena porque, bueno, Francisco tiene más cariño hacia ese canal porque él ha trabajado. Yo no, yo no he trabajado ahí. Pero de lo que me cuenta, es triste ver cómo las administraciones que han habido no se han preocupado mucho por programar bien, sino por hacer fiesta, ¿no? Tanto es la fiesta que salió un informe, ya que tú tomas el tema, un informe de Contraloría que decía que el exdirector de Noticias, nuestro buen amigo Carlos Ochoa, ganaba seis lucas y tenía un carro también que le daban de bono. O sea, mira, yo, por ejemplo, en Teleamazonas tenía dos programas. Una época tenía Pareja Feliz y una serie que se llamaba La Tremebunda Corta. O sea, tú entiendes cuando tú tienes la posibilidad de hacer otros programas. O sea, a mí me pagaban como el mensual por Pareja Feliz, pero mi extra era La Tremebunda. Acá era, su mensual era por ser el periodista de las noticias. Por suerte estamos en internet. Sí, por estar en noticias, pero aparte por su calidad de entrevistador excelente, que creo que todo el mundo era como un Bailey, Jaime Bailey, que tú quieres verlo. Él tenía la oportunidad de tener otro programa para seguir entrevistando. Pero, ya, entonces, qué bacán. O sea, no todos tienen esa posibilidad. Yo creo que Carlos Vera tenía en Ecoavisa el noticiero en la mañana y tenía cero tolerancia. Los domingos. Pero es Carlos Vera, pues, bro. O sea, tú bien o mal de mañana, de los chuchakis, lo que veías el domingo. Pero, ¿quién no va a ver a Ochoa? Que dicen que hay, ahora hay unas mutaciones en los animales, ya se han creado. Hay el perrego, que es un perro borrego. Entonces, ahí están mezclados los animalitos por ahí. O sea, que la Supercom no necesita agentes de regulación, sino biólogos, dices tú, para identificar nuevas especies. Sí, y se han creado, creo. Son laboratorios. Y, hablando de eso mismo, tú tuviste varias experiencias con la ley de comunicación, ya que tú topas el tema. Unas, como denunciado, como jodido. Sí. Pero en otras también fuiste usuario de la ley de comunicación. Sí, sabes que... ¿Cómo es esa huevada, loco? Ya... ¿Sabes lo que pasa? Es que, o sea, si te joden, jodes pues también. O sea, no es por nada. O sea, obviamente, lo que pasó con nosotros en la ley de comunicación fue que fue algo bien gestado, ¿no? O sea, pusieron una queja, un grupo, ¿cómo se llama un movimiento de esos de activista, un activista gay, que era candidato a un partido político X? Dayane Rodríguez. Dayane, ajá. Dayane. Vota por Dayane. ¿Has visto ese...? Pero, no, ni lo crees. Tienes que ver, esa es una maravilla. ¿Qué es? No, hermano, no. No sé. Es que... Entiende, pero... Es una maravilla. Pero, obvio. El spot, la campaña de ella. Según el caso del estudio. Bueno, este chica trans, ya, chica, porque no se le puede decir a otro chico. Esta chica trans hizo una queja porque decía que pareja feliz. Era un programa que hacía la ecología, la discriminación y todo. Y, bueno, para nosotros era raro porque no lo hacíamos así. No hacíamos discriminación a los homosexuales. Puso su queja, pero... Paralelamente a eso, había otra queja de una señora que trabajaba para una secretaría de estas de gobierno que hace. Así como la secretaría del Buen Vivir. Una cosa así. Pero es una buena porque es una inclusión donde toda la gente receta sus... Las quejas, todos los negros, los indígenas, los montuvios, como que los minusvalios. O sea, toda la gente, los discapacitados, perdón. Ellos hacen sus quejas y esas llegan a ese lugar y esas quejas van a presidencia para ver qué soluciones se dan. O sea, es una entidad... ¿A presidencia? Sí, para dar soluciones. Entonces, la presidenta, que era igual como ciudadana normal, pero también tenía un cargo público. O sea, era de gobierno. Y esta señorita Dayan tenía paralelas las quejas. La chica gana, Dayan gana el caso de que encontraron una escena, y es verdad, técnicamente fue así. O sea, encontraron una escena, en un reprise de un personaje que teníamos que se llamaba... Era un machista y se iba a saludar con un caballero que no sabíamos si era o no era. Entonces, él dice, tranquilo, hay que darle la mano al amigo. Le da la mano, saluda y se voltea y hace esto. Entonces, este gesto para los chicos de esa comunidad. Decían que era... Este, esto era una... Obviamente había discriminación. Raro, porque el director de aquella época nuestra, de esta serie, que era el que chequeaba y todo, también era gay. ¿Ya? Y este movimiento fue un movimiento que no estaba en el libreto, sino fue una propuesta del actor porque el personaje de él es un hombre machista. ¿Ya? Un hombre que tiene muchas mujeres, hijos y todo. Y lo que tenía que demostrar es eso mismo, intolerancia. Sí, ajá, pero no es eso un modo, ni tampoco es una apología hacia la discriminación hacia los homosexuales. Simplemente es una muestra exagerada de un personaje. ¿Y cuánta plata le esclavaron? Espérate, es que ahí viene la cosa. Eso es una queja, entonces vino el... Ya, que es la mezcla de los dos, ya. Y dispuso que aquí había un acto discriminatorio por eso. O sea, él dijo sí. Perfecto. Pero como paralelamente había la otra queja, ya por alguien del Estado mismo, entonces llegó con argumentos de que la serie era sexista, que era discriminatoria, que era... Había sumisión a la mujer, había todo un... O sea, todo un abanico, descubrieron... Si quieres joder, encontrabas ahí cualquier... Exacto, es ficción. Es que es obvio, es que es ficción. No era un noticiero, no era un programa de opinión. O sea, es ficción. Pero bueno, encontraron aquello. Entonces vino Ochoa y le encanta, él coge lo que le gusta, ¿no? A ver, dijo así, uy, Dios mío... ¡Telemasonas! Ajá, dijo Telemasonas, ¿no? Eh, ya. Entonces dijo... ¡Pah! Encuentra aquí, aquí este... Discriminación por Dayán Rodríguez. Por acá, discriminación por la otra que ganó. Entonces, a ver, a ver, en la ley, en el artículo tal le dice, aquí hay reincidencia. Y por la reincidencia... ¿En un solo capítulo? No, en otro capítulo. O sea, porque fue, de hecho, de reprises. Desgraciadamente, los reprises, eso sí tengo que decir, ahí Telemasonas se me quedó, porque ellos reprisaban capítulos de... Viejos. Viejos, donde todavía no estaba la ley de comunicación vigente, pero a partir de que había la ley, nosotros, nuestros libretos eran todos pegaditos a la ley. ¿Estás de acuerdo con eso? A tener que coartarte tu vaina artística y decir, puta, a Guaf no le gusta esta pendejada, te lo voy a quitar, por más de que sea un buen chiste, que sepas que va a pegar. Es un desafío, hermano. A veces el humor, y eso pasa, los buenos humoristas o las buenas cosas de humor salen de represiones, porque tienes que ser hasta más creativo para llegar a decir lo que quieras decir. Entonces, bueno, en el caso acá, el pana vio dos cosas y dijo, oh, reincidencia. Y aquí hay un artículo donde la reincidencia es una multa del 10% de la facturación. ¿Y eso era cuánto? 115 mil dólares fue lo que tuvo que desnucarse Teleamazonas con la Supercom. 115 mil dólares. Entonces, eso obviamente ocasionó una especie de fricción entre nosotros, Teleamazonas. ¿No te quisieron cobrar? Porque es que es obvio, porque es un negocio. O sea, uno, si yo contrato a un futbolista, es para que juegue, haga goles y produzca. Si me contratan a mí, es para producir, no para perder plata. O sea, la tuca y los terminaste entucando a los manes. No, los entucaron también. Claro. Sí. Entonces, sí fue un problema muy injusto, porque si te digo la plena, la reincidencia está cuando a ti te dicen, no hagas y lo haces. Pero acá había una cuestión paralela de reprises, donde no estaba, no se reincidió. Pero el artículo le encanta a Ochoa. No, porque recién hizo una, le tiró una multa a Teleamazonas, la última fue por eso. Pero ahí sí hay reincidencia. La última hay reincidencia y es por el tema de las declaraciones del asambleísta Lourdes Cuesta sobre la propia ley de comunicación. Toca la ley de comunicación y ahí salta. Pero bueno, ya parece que la Contraloría lo destituyó. Y con eso sales de Teleamazonas. O sea, eso fue como que hicimos una serie más, pero de ahí ya te digo, la relación fue triste. Teníamos un equipo muy grande, mucha gente se quedó sin trabajo, gracias a ti, querido Raúl. Entonces, tranquilo, que esa plata te la están haciendo devolver y te la van a hacer devolver, hermano. Exactamente. Esas vainas se pagan. Pero de ahí, esa es la parte que a mí no me cuadra. Luego utilizas la misma propia ley y que entiendo que pudiste haber estado imputado por lo que te habrán hecho. Entiendo que se metieron en tu vida privada. Entiendo que dijeron algunos, yo no soy muy de esos programas de farándula y todo el asunto. Pero utilizas la misma arma ponzoñosa que te había costado el camello, que le había costado camello a toda esa gente. ¿Sabes que yo...? Eso no entiendo. Mira, te voy a decir algo y esto hasta lo sabe porque yo hablé con el gerente de Teleamazonas de aquella época. Bueno, con Sebastián Corral se lo dije en aquel tiempo. Para mí la defensa de Teleamazonas no fue una buena defensa. O sea, el abogado de Teleamazonas no hizo bien su deber, como se dice. Ortiz. Para empezar es Ortiz. O sea, también es que Teleamazonas es como sábado. O sea, es como lo llevas al hermano de Jorge Ortiz, el tipo que te obligó el gobierno a sacarlo del aire porque jodía. Y lo pones, defensor tuyo, el hermano, lo pones en la supercoma a defender a Teleamazonas. No, pues manda otro cojudo. Pues no mandes a él. ¿Pero si es buen abogado? No lo demostró, pues, bro. ¿Sabes qué? Te voy a ser sincero. Es que igual ahí, por más de que tengas todos los criterios y toda la huevada, si tenías que perder. ¿Podrías tener, puta, jalado de Harvard al mejor abogado del mundo? Puede ser, sí, también. Pero si haces una buena defensa puedes refutar y todo eso. Yo me quedé picado, yo me quedé picado. Porque yo sí leí la ley de comunicaciones. Yo me vi en la supercoma, hermano. Puta, entonces yo me quedé así, de esa nota. Entonces, cuando pasó lo que pasó, yo dije, no, brother, aquí voy a aplicar, o sea, me saqué la pica de sentarme y defender, como debía haber defendido yo, pareja feliz o las quejas que hicieron contra vivos. ¿Pero cuándo? Cuando hubo después el rollo este. O sea, vos, ¿en realidad te estabas vengando? No, me saqué la pica, me saqué la pica de estar ahí, de defenderme como tenía que defenderme, porque cuando fue lo de pareja feliz y lo de vivos, yo sí estuve ahí, hice un discurso maravilloso y todo, pero no sirvió porque no estaba pegado a la ley. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, en el artículo tal dice donde violenta tal, donde no violenta. Igual no sirve nada, WAF quiere y punto. Ah, eso sí, pero hubiera sido mucho más duro, más peleado, yo creo que sí. Pero, ¿tú aplicas la ley cuando se meten en tu vida privada? No, es que ahí ya tuve la oportunidad de hacerlo yo, pero yo me defendí, yo me defendí, o sea, yo no contraté abogados, nada, o sea, yo con la ley. Pero, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿el caso qué fue? ¿Por qué estabas hasta los huevos de...? Porque me dieron palo una semana con un tema que al principio yo lo tomé con, yo me cagaba de risa, pero ya después ya comenzaron a ser más insidiosos y desgraciadamente había personas detrás de ese programa que lo estaban haciendo con su segunda. Entonces no me quedó otra que ir para allá, o sea, no hacer una queja... ¿Cuál es su segunda? Ya está, o sea, a ver, el chico que dirige el programa de farándula de TC, antes dirigía Teleamazonas, pero yo era intocable, se cambia a TC y comienza a joder, entonces... Eras intocable porque estabas en Teleamazonas. Así es, ya, entonces una vez acá ya comenzó, entonces ahí, tuve que pararle el carro de esa forma también. Porque yo estaba tratando, bueno, estaba revisando entrevistas tuyas, tratando de informarme un poco más de tu vida, que bueno, yo sigo tu carrera desde Huambra, ni en vivo ni en directo y todo el asunto, pero... ¿Perdón? ¿Desde Huambra? ¿Qué? ¿Qué disculparás? Con F, al final. ¡Chuta! Desde pelado. No, no, no es por lo que eres, me cagaste, me hiciste re viejo. Ah, bueno, bueno, también. ¿Pero a vos no te pasan los años que...? Sí, sí pasa, mira, ya no hay pelo, ya. Pero bueno, desde pelado te veía yo. Ajá. Cuando tú, peladito, hacías televisión. ¿Y a qué iba yo con toda esta huevada? No sé. El punto es, este, iba revisando entrevistas en internet y todo, y todas las vainas son referentes con quien estás, si volviste con tu esposa, si se te vieron con esta persona. Te juro, o sea, el 99% de cosas que hay en internet es referente a tu vida sexual y reproductiva, mi hermano. O sea, yo no sé si quieres el negro del WhatsApp de la farándula ecuatoriana. ¿O qué onda? ¿Por qué se fijan tanto en esa vaina, loco? Mira, desgraciadamente aquí en Guayaquil eso es lo que da. A la gente le gusta, a la gente le gusta el chisme, a la farándula. A la que digan que no, hasta a mí me gusta, yo veo el programa, yo veo, los grabo para verlos en mí. ¿Graban los programas de farándula? Yo los grabo, sí, yo grabo. Yo grabo en la noche, me acuesto a ver antes de dormir y veo. ¿Pero para ver si dicen algo de ti o para... No, no me gusta, no me gusta verme ahí, cabrero. Claro. No, ahí no. No me gusta y yo les huyo, no les quiero dar cámara, pero ese es el trabajo de esta gente y siempre me han buscado para eso. Pero ya, ¿qué puedo hacer? Si no les da, eres un pobre, no eres un nilde, eres desgraciado, eres creído, eres grosero, no eres caballero. De todo te dicen, de todo, de todo, de todo. ¿Y se inventan historias? Al principio sí, al inicio. O sea, pero pactados. O sea, ¿me voy a inventar de que tú te metiste con fulana y te voy a entrevistar? No, esas cosas no. Más es de, él dijo tal cosa. O sea, te preguntan a ti, oye, ¿qué opinas de tal? Ah, entonces, ah, y de él, no, entonces sabes que, como que, sabes que no le gusta, te gusta el trabajo de tal persona, haces tu comentario, o, ah, oye, David dijo que tal cosa. O sea, así se manejan mucho ellos. Entonces, es divertido verlo, pero no es divertido estar ahí. Claro, te encanta la vaina, ¿no? Me encanta ver. Sí, entonces. Veía uno, por ejemplo, oye, al fondo hacen un relajo tremendo, ¿no? Ya les voy a mandar al Carlos Ochoa. Veía uno, por ejemplo, que te iban a visitar a tu casa y mostraban tu mediagüita, como diríamos en la sierra. Oye, tu caleta es tal cual con la del Iván Espinel, creo, ¿no? O sea, lo que pasa es que lo mío es de dos décadas ganadas, no es de una década ganada. Entonces, sí hay mérito. Y nunca trabajé, nunca tuve un cargo público, nunca trabajé para el Estado directamente, en nada. Entonces, me siento orgulloso de mis dos décadas ganadas. Ahí vienen dos cosas. La una es no trabajé para el Estado, pero uno de tus personajes fue cara del Estado durante muchísimos años. No sé si muchísimos años, pero fue una campaña publicitaria muy potente. Y la dejé justamente porque Sebastián Corral, el gerente de Teleamazonas, sí me dijo, mira, David, Correa en Las Sabatinas me está atacando, me nombra. Y tú sabes, tú eres imagen también de nosotros, tú eres libre de hacer lo que te dé la gana, es verdad. O sea, y te digo, era un contrato muy bueno con el gobierno, o sea, muy generoso como son los contratos que hacen ellos. O sea, no lo podemos negar. ¿Nivelo de brecho? No, no llegó a esa. Asquerosamente rico, así como ellos no eran. O sea, pero sí era muy bueno, pero en comparación con lo que yo, o sea, mi negocio, mi sociedad con Teleamazonas, en lo que yo tenía, era mucho más interesante que la que yo podía tener con el gobierno. Entonces, la campaña iba a ser una campaña mucho más larga, pero tomé la decisión de dejarlo hasta ahí nomás. Pero fue larga. Si es que no era mucho más larga, era toda la década. No, no, o de pronto parecía larga, pero no era como el negro del WhatsApp, pero parecía. Porque yo hago esas vainas de seis meses, no de un año. Ya mis contratos... ¿Fue seis meses? Sí, mi contrato... Pero grabaron todos los días, entonces. No, no, no. Hicimos una campaña, eran como cinco spots. Entonces, iban a ser cinco más después, pero no se hicieron por lo que te dije. Bueno, será porque lo metían también en el fútbol todo, todo, todo el tiempo. Pero, ¿a ti al principio te gustaba correr? O sea, heterosexualmente hablando. Sí. A mí sí. A mí se parecía chévere. Primero, porque tuvimos estabilidad después de un buen tiempo de que los presidentes se los sacaban, se los votaban. O sea, estos manes duraron bastante, más que otros. Más que los que vivían, creo. Claro, vivíamos con presidentes de dos años, de seis meses, de año y medio. Pero esta vez ya exageramos, pues ya nos quedamos 20, 20 años. O sea, fue... Como decía, es más larga, fue más larga que eructo de culebra. O sea, es larguísima. O sea... Pero lo que primero te gustó a ti fue el tema de estabilidad. Sí, tenía buenas ideas. No sé, mira... No sé si el gobierno por... Yo siempre he dicho, este gobierno fue un gobierno gay a la larga. Fue un gobierno gay. Desarrolla ese concepto, por favor. No, porque, o sea, era por dos cosas. Una, por todo lo que de pronto... Que sí me parece bien el hecho de la... Del tema de la homosexualidad, que sea, ya no visto como una manera de represión. Simplemente que hayan los derechos, porque igual, o sea, todos somos humanos y si tenemos nuestras inclinaciones, eso depende de cada uno. Y no puedes quitar el mérito a la persona por su tendencia o su inclinación sexual. Ya, ¿y por qué el gobierno era gay? Porque aquí eran como que hacían, vamos a organizarnos. A ver, chicas, a ver, hagamos el ministerio tal. Sí, entonces organizan. Es como cuando tú vives soltero en tu casa, tú tienes todo desordenado en la huevada aquí, pero llega la mujer y la mujer te organiza bonito. Pues no, la cosa, porque aquí vamos a hacer... Y vamos a prevenir, por si llueve ponemos esto. Y si vamos a... Entonces hicieron todo eso que... No es por nada, más allá de todo lo que ahora se está viendo. No era gay, era un gobierno con alma de mujer. Ellos mismos decían, es un gobierno con alma de mujer. Yo lo veo, como lo veo más pictórico, yo soy comediante, yo lo veo así. ¡Uy, vamos, chicas, vamos a hacer esto! Y como se hablaba del famoso círculo rosa también. Entonces es como que tú vas atando caos, porque no es en vano. Si el hermano mismo de Prezi decía que había un círculo rosa y que le daban por el ojo seco, entonces ya, pues... Le robaban por el ojo seco. Entonces, ñaño, o sea, tienes que entender las claves que te están dando. Entonces por eso yo lo codifiqué así. Pero era eso, o sea, era como que más organizadito. Y bien o mal, esas son las cosas buenas que ha dejado. Aquí antes había mucho desorden en todas las cosas. Ahora tú puedes ir a un lugar, puedes ir a otro lado, haces una queja, llega. Pero desgraciadamente creo que ellos cobraron factura muy alta por todo el trabajo que han hecho. ¿Cuál es esa factura? Lo que tú estás viendo ahora. O sea, todos esos sobreprecios que se habla, todos esos sobornos de los que se habla, todo eso. Entonces, ese es como que el costo por haberte dejado un país así. Es la primera vez que te escucho, después de haber revisado varias de tus entrevistas, hablar de eso. Vinito. Sí, vamos, me clemo. Ya te tomaste el tom guasa, así que ya eres inmune, hermano. Sí, ya vamos a eso, güey. Es la primera vez que te escucho hablar de eso. Es que nadie me había preguntado, solo me pregunto con quién salgo y con quién no salgo, güey. ¿Qué quieres? Porque nadie te había preguntado o guardaste un silencio cómodo, David. No, porque lo que pasa es que en lo que yo hago, de verdad, o sea, Guayaquil y Quito viven dos mundos totalmente diferentes en esta área. O sea, el trabajo para un actor está aquí en Guayaquil. O sea, para un actor y los que quieren hacer televisión y todo eso está aquí en Guayaquil. O sea, si tú quieres hacer televisión, quieres hacer una serie, quieres hacer cosas, en Quito no lo logras. ¿Por? No sé, no hay allá eso. Este es el Hollywood de Ecuador, Guayaquil. ¿Ya? Entonces, pero aquí lo que impera por todo eso que hay es farándula. Entonces aquí lo que vas a encontrar, donde la gente lo vas a ver siempre, y donde le van a poner un micrófono es un programa de farándula, más no es un programa de entrevistas, un programa como el que yo tengo ahora con Francisco. No hay. Medio, medio, por ahí en cable, medio, medio, ahora ya han salido, bueno, algunos programas en internet, como el tuyo. El castigo divino, por ejemplo. Como el tuyo, o sea, obviamente. Mariela también tiene su vaina. Ya que a veces Mariela se la quiere tirar más a serie ahí en ese lado, pero no hay este tipo de programas donde tú puedas exponer esta vaina y estos puntos de vista. Vi una entrevista que te hace Alfredo Pinargot. Eras el tipo más incómodo del planeta Tierra, brother. Eras el tipo, y te movías en la silla así. No, yo soy así, es como si hubiera una vaina en la nalga que me mueve. Pero no respondiste nada, loco. Es que, ¿sabes qué? Ahí yo te digo, ahí me había... Era el momento, además, de que estaba jugándose todo. Sí, yo quiero pedir disculpas a la gente, pero tengo lo que he de decir, pero es que en ese momento me agarraron, ¿ves? ¿Ya? Vaselina, Calle y Babita estaban ahí mezclados los tres ahí juntitos. ¿Ya? Nosotros habíamos tenido una reunión con los maravillosos chicos de la Cordicom. ¿Ya? Entonces, los de la Cordicom... ¿En ese tiempo era Patricio Barriga? Estaba Patricio Barriga, no sé si seguirá. No, ya hubo. Estaba una representante del Morongoño, no me acuerdo cómo se llama, el apellido de esa pelada, que era empleada directa del Defensor del Pueblo y una señora de esas, esos tres eran. Nuestra conversación fue justamente de este tema, de la comedia, de la ficción, que hasta dónde, y ellos entendían, se contradecían, porque yo recuerdo que me mostraron un video, porque decían sobre, hablan sobre la discriminación racial, ¿no? Que la palabra negro, pero yo decía, pero son negros, ¿cómo se le dice? O sea, y es costumbre, ¿qué puedo decir? O sea, por ejemplo, si veo un poco de negros ahí reunidos, digo, uy, por allá no me voy porque está oscurito, me voy por acá. ¡No! Pero digo, ¿cuál es el, o sea, cuál es la ofensa? O sea, el que sea oscuro no significa que sea oscuro. Es oscuro. O sea, es que desprende, como cuando tú dices, oye, este maje es un huevo de puta. Eso es chévere, que dices, este maje es un huevo de puta. Otra que dices, este huevo de puta. Es lo mismo. O sea, depende de cómo tú lo quieras ver o cómo, eso es lo que no entienden ellos. Ellos lo ven malo. Y se contradecían, ¿por qué? Decían, sí, porque a veces hay manos negras. Ah, ¿y dónde? O sea, es que vea, vea, es que vea, es que vea. Así es. Nos ponen un, nos ponen, es chistoso, nos ponen un video donde ponían a unos niños a ver una muñeca negra. Ponían una muñeca rubia. Entonces, te gusta esa muñeca, sí. ¿Cuál de las dos te gusta? Y todos los niñitos, la blanca. A otro, a un niño así medio como latino, la blanca. A una niña rubia, ¿cuál te gusta? La blanca. Y la negra, ¿por qué no te gusta? Por culpa de David Reynoso. Porque no, era una vaina que ellos ponían de ejemplo. No, porque era mala, porque es mala, porque me da miedo y todo. Terminó y dice, si ven la influencia que causa. Y yo le pregunto yo, ¿y por qué en ese documental o en esa prueba que hicieron, ¿por qué no le preguntaron a un niño negro? No había. ¿Por qué lo excluyen al niño negro para que pregunte cuál de las dos muñecas le gusta, la negra o la blanca? Ahí está su discriminación. Ustedes mismos la tienen en su ejemplo. O sea, es que, 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 la misma, güey. Entonces, pero yo salí, yo salí, como les digo, ya, yo dije, sí, ellos defienden, obviamente, su punto de vista, no van a ser tan, ¿cómo se llama? ¿Ustedes van a corralar? No, yo dije, no, no es una inquisición. Una emboscada. No, no es. Yo por eso, entonces cuando me entrevista Alfredo, Alfredo quería que yo diga, no, eso es, así es. Pero tú ya sabías, habías trabajado en el Coavisa, lo conocías. Sí, claro, sí, sí. Había buen rollo en la entrevista. Sí, sí, con él. Pero sí, sí me di cuenta que él quería. Ir a lo que él iba. Ajá, lo como hace un entrevistador, te pone las cositas para llevarte o ponerte, no palabras en la boca, pero llevarte a un lado de la entrevista, ¿no? Entonces yo lo que traté es de salir porque mi idea no era decir, no, es la ley de comunicaciones, es una inquisición, es una cuestión para que mañana... Porque estabas en el proceso, que es lo que hubieses querido decir, en realidad. Por supuesto, por eso no lo vi malo, pero después de lo que sucedió, obviamente, desgraciado. Yo vi la entrevista ayer y era patética, ¿no? O sea, patética en el sentido de que no dices nada, loco. O sea, es una entrevista, ajá, que tenía que hacerlo. O sea, porque yo no quería responder lo que él, o no quería decir lo que él quería que yo diga. Porque en ese momento no estaba de acuerdo con eso. Ahora es diferente, ahora ya las cosas ya cambiaron. O sea, más allá de la ley que esté bien o esté mal, es quién lo ejecuta y cómo lo ejecuta. O sea, tú puedes hacer mil maravillas bonitas, pero te la van a ver mal. Siempre te la van a ver mal. ¿Por qué? Porque en nuestro caso estábamos en el lugar equivocado. Ahora que yo estoy en Gama, oren por Gama, y estoy en TC, o sea, es increíble la libertad que hay para hacer lo que antes en Teleamazonas no podíamos hacer. Pero ahora, ¿del 24 de mayo para acá o del 24 de mayo para acá? No, no, te hablo de dos años atrás que estoy haciendo... ¿La libertad? No, la libertad. La cosa es que antes... Pero te censuraron a la mofle. O sea, no, es que te estoy diciendo... En Gama, dijiste. Sí, pero espérate. Lo que te voy a decir es, por ejemplo, yo salir con un trago en Teleamazonas era para que multa segura. Sí. En TC podemos salir así, cagados de risa, y tomar. Y no pasa nada. Y en internet también, así que salud. Salud, sí. Ya, no pasa nada. Ya, y en Gama es lo mismo. Porque la ley no fue hecha para ellos. ¿Ya? Y punto. Y clarinete, y así mismo la babada, y el telégrafo hacía lo que le daba la puta gana, y todo lo que quieras. Eso, eso, eso. Entonces, ya. Entonces, eso fue lo que pasó en aquella época. Y ahorita yo sí quiero que... ¿Dónde está mi comadre? Está por aquí. ¿Cuál va? No, yo sí quiero que mi comadre sacarme la pica y que esté en mi programa. No. Y lo contó aquí tu compañero de batallas y explicó... Francisco explicó qué fue lo que pasó en aquel momento. ¿Alguna vez imitaste a Jorge Glass? No. No tenía tanto protagonismo Jorge Glass. Se te haría difícil. O sea, porque ayer fue un día importante para él. No porque haya ganado a Melec la primera final, que creo que es algo que tú también disfrutas. Así es. Es lo único que le salva también el día a Rafiko. Yo decía en Twitter que si perdí ayer Melec, con lo que había pasado en la Corte Nacional, perdón, los Melecistas, Rafael se lanzaba al canal de Panamá allá y esto era un mierdero total. Estuviste en el estadio tú y todo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no Jorge Glass, un personaje tan importante hoy por hoy? Porque ahorita es importante. En aquella época Jorge Glass no era importante. ¿Nunca has intentado? O sea, para nosotros, como los que hacíamos el programa, o sea, como el más relevante siempre fue Rafael Correa. Ni siquiera Lenín, que en esa época era vicepresidente cuando nosotros hacíamos vivos. Recién ahora lo imitas. Recién ahora lo imito y sí, sí, sí. ¿Y con Rafael cuando llegabas imitándole, qué onda, buena nota o qué? Siempre. Incluso yo recuerdo una vez, justamente con Roberto y Flor María, nos topamos a Correa cuando estaba en campaña. En campaña era un amor, pues. No, demasiado, pues. Y era todo así, cansado, porque estábamos en... Y bueno, Roberto, esa elegancia de dónde viene, en Calamba. Para venir acá, pues, madre. Este, comadre. Y estábamos haciendo circo en Esmeralda, pues. Y él estaba haciendo su circo en... Y ahí él estaba... Te hacía competencia, tío. O sea, justo llegó al mismo hotel y estaba muerto porque nos contaba que Alvarito, en esa época, que era el que estaba en la segunda vuelta, había... O sea, en el 2007, me estás hablando. Sí, le había boicoteado, o sea, supuestamente había... 2006. Había comprado, supuestamente, las... ¿Cómo se llaman? Las empresas que hacían transporte aéreo, ¿ya? Para que él no pueda movilizarse tan rápido en el país. A ese nivel. Entonces, el pana tenía que irse en carro. Entonces, era maratónico los viajes. Entonces, llegó a Esmeralda y estaba molido. Y con él, él siempre... Flor María, mi admiración. A David, qué bestia, usted. Como así como tú, desde chamo, así. Desde Guambra, lo mismo decía el man. ¿Ya? Pero yo, las veces que me he topado con él, incluso una vez cayó en... Bueno, cayó en el estudio nuestro de amigazos, sin querer. ¿Ya? Este... El pana siempre se... O sea, el man se portó tranquilo, fresco. O sea, siempre ha sido fresco con nosotros. Siempre, siempre. Pero, de pronto, hay gente que alrededor siempre quiere ganar puntos. Es que eso es normal. O sea, yo quiero pensar bien. No quiero pensar mal. ¿Crees que él es un tipo honesto? No sé. No sé. A veces, de pronto, hacerse de la vista gorda, no sé cuán honesto puede ser uno con eso. De pronto, uno cree que es honesto al hacerse de la vista gorda. Puede ser. También has estado cerca, este... En tus representaciones de... ¿Qué otra gente de la revolución imitaste? ¿Alexis? Sí. Claro, hicimos Alexis Mera, es cierto. ¿Cómo es esa bebada? Porque, bueno, eso fue una sugerencia del Amazonas, del gerente. De pura pica, hijo de puta, sí. Pero, ¿sabes qué? O no sé si ahí nos cogieron como giles, pero yo no sabía quién era Alexis Mera, no lo conocía. ¿Qué año estamos hablando, David? Eso fue 2017, 2009. Ya era el rey de la justicia, pues, don Alexis. Claro, ya estaba. Por eso era el secretario, pues, y nosotros hacíamos como de... Desde el día uno fue el secretario. El secretario, claro. Entonces era el secretario jurídico. Pero la información que nos llegó a nosotros de él, era que él era el secretario, pues, ¿no? Esa información viene de Fabricio, creo. Ah, y que el secret tenía sus secrets. Ya, entonces... Entonces que era manejado así. Y como, o sea, obviamente, ahí se une todo, ¿no? El gobierno gay, la plataforma para que cuando salgas del clóset no seas señalado ni discriminado. Y camines libre por la calle cuando me des... ¡El cabello me despide! Ya, así todo. Entonces, yo dije, bacán, este es parte de... Entonces, lo hicimos tal cual. Lo hiciste tú. Ajá, yo lo hice. ¿Cómo es Alexis Mera? Alexis era así todo. Entonces, jodíamos con que el man era el secret. Pero, así mismo el canal después dijo, ¿sabes qué? Ya, no, no hagan más. Ya me saqué la pica todo bien. Sí, o sea, dijo, sí, ya. Ah, ya. Y después de un tiempo, háganlo otra vez. Ok, lo hacedo. O sea, porque ahí viene la nota, ¿no? O sea, que muchos dicen que nosotros éramos egoístas porque pensamos en el rating o pensamos en ciertas cosas y no pensamos en la persona, ¿ya? Al varito le cagaste la vida, loco. No, al varito le cagaste la vida. No, al varito le cagaste la vida. Claro, pues, loco. No, el man se cagó solo. No entiendo, no entiendo. El sabrón le cagaste la vida. El man solito, hermano. Yo tengo panas míos que han sido asesores políticos de él y él es el que decide a última ola. Dice, mire, esto es lo que tiene que hacer y el man coge, rompe el papel y hace lo que quiere. O sea. Pero así está forrado de plata, tan gino será, pelojo. Siempre, a ver, yo en la plena, yo siempre lo he dicho a todos lados, yo toda la vida voté por al varito. Habla serio, salud por eso. Sí. Yo no, pero salud. No, yo sí. Oye, incluso yo me quedé frustrado cuando le robaron la presidencia al varito porque le robaron la presidencia. Con Maguado. Yo era un niño ahí y se me metió y votaba. Tú, hermano, me ha hecho viejo toda la noche. Toda la noche. No aparece, brother, pero no aparece. Ajá. Ya. En aquella vez, yo estaba cubriendo, ni en vivo ni en directo, estuvimos cubriendo las votaciones en Quito. Yo estaba disfrazado de Moti. Y como ya eran las cinco de la tarde, nos teníamos que regresar a Guayaquil. Tenía que votar antes de que cierren la esa. Yo fui a Quito en la mañana, regresé en la tarde. Y yo tenía mi camiseta de al varito adentro de la ropa de Moti. Yo la tengo de pijama, de vez en cuando uso. Era rica, ¿no? Era rica, suavecita. Ya, en la camisa de al varito, sí. Y tengo una donde al varito estaba con bigote, porque el hijueputa tenía bigote. Claro, claro, claro. Y era más así, era como... Yo tengo una del 2000, creo que del 2013 de la campaña, 2013, en la que todavía tiene bigote. O sea, que iba recalentando el hijueputa en las camisetas. Claro, así es. Yo la tenía adentro para cuando yo, o sea, ya vimos que el vuelo ya no alcanzaba, yo no alcanzaba a votar en Guayaquil. Pero yo dije, bacán, llego debajo del avión. A celebrar la presidencia de este man. ¿Y por qué creías en Álvaro Noa? A ver, ese es mi punto de vista. Aquí estamos para escuchar esto. Pero, a ver, un man que tiene una empresa heredada y que no la haya quebrado, ya, no es porque es un gil. Si fuera un gil, se le habría fumado, se le habría regalado a las hembras, le hubiera destruido y estuviera por ahí. Pero el pana ha hecho plata, sigue haciendo plata. ¿Y por qué no la presentas como, no entiendo, no entiendo? De pronto, o sea, y para mí, un presidente de un país es lo mismo, es un administrador como él. Él la administra y tiene un man en un país donde este man le rinde cuentas a él, pero es un buen ejecutivo, como otro buen ejecutivo, y tengo un grupo de gente pilas que camella bajo mi mando. El presidente es lo mismo. Pero si lo dijiste lo contrario, dijiste que era un gil que al final decía eso, yo hago lo otro. Estamos hablando, yo estoy hablando de los negocios. No, no, yo estoy hablando de los negocios. Una cosa es los negocios, otra cosa es, él como cuando se, o sea, es como, a ver ñaño, vamos por partes, o sea, yo puedo ser muy ah, pero a la hora de jugar pelota, soy un diablo. Yo puedo ser tranquilito a la hora de manejar, soy un obro. ¿Sí me explico? Sí. Por más que digan, no, ñaño, esto es así, y jugando pelota, no, maricón, yo te está colado, no te pides, ñaño. Y en política él era un desastre. Pero de pronto, en ese ámbito no era el de él, pero como un administrador, era bueno. ¿Votaste siempre por él? Toda la vida, toda la vida. ¿Hasta la última vez que se lanzó? Claro, cuando fue que ganó Correa, yo voté por Alvarito. Esa no fue la última vez, lamentablemente. Ah, no, entonces la siguiente, sí. Y yo siempre votaba. Las cinco veces, Alvarito, Alvarito siempre. Sí, yo siempre votaba. Ya en la otra yo sabía que no iba a ganar, pero igual voté por Alvarito. Ya creo que ni él votaba. Sí, sí. La última. Si se lanza una próxima, votas por él. Claro que sí. Yo sé, yo sé. Yo sé. ¿Qué sigue? ¿Qué estás diciendo? Y por el loco también, el loco también. Mi loco es bien. Ahí estuvo sentado. Ah, sí, estuvo aquí el loco. Claro. ¡Pobre patria! Tienes que verte. Claro. ¿Con qué imitación disfrutas más? Ah, de... O sea, cuál... A ver. No que le gusta a la gente, sino que tú te sientes... Esta mejor hecha es vacancísima. A mí siempre me gustó Tres Patines. Siempre, siempre, siempre. Y Tres Patines fue mágico porque el día que... La primera vez que grabamos el sketch de Tres Patines en vivo hace mucho tiempo en Ecovisa, yo ya estaba con la prótesis, ya estaba todo. Yo maquillé al Martín Calle, que en aquella época él hacía del juez, lo maquillé al juez, habla, y le salía igualito. Y me decían, a ver, haz con Tres Patines. Y yo... Y yo así, solito, no me salía el juez, no me salía, así, estaba asustado. Pero fue mágico, llegué al set, ya llegamos al estudio, estaba chévere, igualito, lo vimos en blanco y negro en el monitor, acá era colores, qué bacán. Empezamos a grabar y, chico, me comenzó a salir. Me erizo, me erizo cuando digo eso. ¿Es el personaje en el que te sentías más feliz? A mí me gusta, pero, por ejemplo, con Abdalá me encanta. Yo en las presentaciones, cuando hago Abdalá, allá a veces ya... O sea, ya, 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 para, así ya, corta, corta. ¿Él te ha visto en vivo? No, no me ha visto. ¿Te lo has topado? Sí, claro, lo tuve en mi programa, igual que tú, yo también lo tuve en mi programa. Fue recién, fue reciencito. Sí, la semana, ahí... Aquí estuvo, de lo primero que empezó a hablar, recién iniciada, era de que le habían operado la punta del pene. Y así empezó mi entrevista con Abdalá Bucaram. Se le manda entrada, te metió el pene. Directamente de que, no, me siento bien, pero me acaban de operar el prepucio. Entonces, fueron unos 10 minutos de hablar del miembro de Bucaram. Una experiencia, una experiencia singular. Y tú, siendo... A mí no me han operado el prepucio todavía, creo. Tú, siendo serrano, lo mirabas con odio al principio, o, o sea, tú dijiste, chuta, tengo que entrevistarlo, pero no lo quiero entrevistar. Porque los serranos, o sea, no es por sacaso. Es verdad. La asociación de serranos, van a decir que es despectivo el serrano. Estamos en internet, ya, ok. Entonces, ya, pero no es serrano, ¡serrano! No, serrano. Ya, ok. Pero no lo consideramos despectivo. No, muchos jugos sí se acomplejan por esa vaina, entonces hay que tener cuidado con eso. Para, para, soy de la sierra, soy serrano. Claro, bueno, por eso te digo, tú como serrano al entrevistar, porque yo sé que la gente de la sierra lo odia a Abdalá. A muerte. Ya. ¿Y tú qué estabas? Y bien que estaba con cacerola, botándolo, ahí toda la verdad. Ya, entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? O sea, para mí como experiencia periodística era un master. O sea, yo tenía que hacerlo. Si es que no era aquí, a Panamá o donde sea. O sea, es un personaje. Incluso hubo mucha gente, seguidores del testigo que estaban viendo esta entrevista, que me criticaban. Me decían, ¿cómo le puedes dar palestra? Porque estaba recién llegadito. O sea, casi del avión al castigo. Tuviste esa suerte. Yo no, yo lo tuve después, pero bueno. Claro. Entonces, la gente, ¿cómo puedes darle palestra a este tiqui nisiqui? O sea, para mí es un deber histórico tener a Abdalá Bucaram en el castigo divino. Y es el castigo divino más visto de todo. Entonces, la gente picada y todo. Igual le daban play, ¿no? Entonces, era una mierda como la entrevista. Pues estuvo buenazo la parte que dice que nisiquico, dice cuánto, que nisiquico. Para mí fue la entrevista más difícil, más difícil de mi vida, sin lugar a dudas. Y perdona la pregunta, ¿y cambió tu percepción hacia él después de aquella entrevista? ¿O te mantienes a la misma imagen cuando decías voy a entrevistarle a este man desde desgraciado? Cambió mi percepción en el sentido de que es una persona con la... Yo en el castigo divino, esto es importante decirlo, yo no puedo sentarme, por ejemplo, con Jorge Glass a hacer el castigo divino. No puedo sentar a hacer una entrevista seria con una grabadora y una cámara y todo el asunto. Pero el castigo divino es una vaina en la que te puedes tomar un trago, ¿me caches? Puede estar en las antípodas ideológicas de la persona, como el caso de Bucaram, que no coincido en nada, pero te tomas el trago, ¿me caches? Y hasta te cagas de risa y tocas la guitarra. Eso es lo que logré con él, cosa que, digamos, entrevístale al loco del ático. Al loco del ático, en media copa estoy rompiendo el pico de botella y estamos jodidos. Aunque al final luego me lo pensaría. Cambió en la parte personal, pero también es una entrevista muy difícil y perdóname que me extienda para explicarlo. No, que yo te estoy preguntando. Claro, que ya cambiaste de rol. Sí, cambiamos de rol ahorita. Entrevistar a Bucaram es una entrevista complicada porque es Abdalá Bucaram. Y sería complicado entrevistarlo en un escritorio con una cámara. Imagínate lo que es entrevistarlo con 60 roldocistas tomando whisky al frente tuyo. Esa es cosa seria. Y para colmo me mijeaba. Ya mi hijito me decía, ay, mi hijito, le digo. Y me dice, no sé, mi hijito, no le conozco a tu mamá, decía. Y yo decía, pues, pute, no. Entonces, ¿qué tal fue a ti? No, bien, yo soy fan del loco desde que estaba en el colegio. Cuando tú recién eras un esperma. ¿Ya? No sé. Tú mismo, ¿no? Tú mismo. Sí, pero ya. Entonces. ¿Qué edad tienes hoy? 45 años. No está tan grave. Tú no empezaste con la voz. Claro, no está tan grave. Bueno, ya. Es más, yo me afilié al partido. ¡Ah! Dos cientos ecuatorianos. Me afilié cuando yo estaba de 16 años en el colegio. Eso es verdad. Te juro, ahí. Yo vivía en los bloques, aquí en Huayquil, frente al centro cívico. Y al frente había un mansito con una mesita con una de las que te afiliaba. Entonces yo, me tomé una foto y saqué mi bebé. Estaba en el colegio todavía, tenía 16 años y me afilié al partido. ¡Ah! Dos cientos ecuatorianos. Sin tener puta idea. Sin idea, pero para mí el loco era 10. Yo era como los niños, así que... ¡Eh! Como el niño, como el niño guaco que salía y que... ¡Eh! Te crees. En los espontes de Bucarán salía un niño guaco. ¡Eh! ¡Eh! Pero es así. ¡No así como lo hace Alvarito! ¡A la revés! Es así. Es así. ¿Y cuándo se acabó tu afiliación? No sé, creo que eso es como cuando tienes una tarjeta esa de cuota fácil en el central de riesgo. No sabes de cuándo la tienes y si caducó o no caducó. Ahí está esa vaina, no lo sé, te juro. León Febrez Cordero. ¿Sabes qué? ¿Cosa seria? Sí. A mí me... O sea, yo una vez solo tuve contacto. Hiciste un personaje memorable de él. Sí, él fue un... ¿Cómo se llama? Un personaje, obviamente, histórico para nosotros. Querido y odiado. En mi caso, nunca traté con él así de frente. De la vida a León. No, solo una vez, nada más, que me trepó en una... Suena raro. No, en una camioneta, sí. En una camioneta que... Me trepó en la camioneta también suena raro políticamente hablando. ¡Pero no me bajes a la camioneta! ¿Cómo es eso que se va? Me bajaron de la camioneta. Este, en una campaña que hubo aquí, justamente, en San Borondón, en el pueblo. ¿Te trepó a la camioneta? Claro. ¿Vos estabas ahí hueviando? No, 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 no. Fuimos a grabar con él. Entonces, el convenio era caerle al lugar. Y ahí yo disfrazado de León, él también de León. Bueno, él de León, qué bruto. Yo de León y él como... ¿Cómo quién? ¿Estás disfrazado de León? Como León. Claro, en ese juego, en el cigarrillo, cuando podía salir con cigarrillo en televisión. Pero, entonces... Él se fumaba el cigarrillo. Sí, sí fumaba todavía. Es la única vez que tuve el nexo, pero me parecía muy interesante porque la gente... No, muy bien, obviamente. A ver, en campaña todos son bacanas. Esa vez que me topé cuando Correa cayó por accidente al estudio de Migasus. Era en campaña, era un encanto. ¿Con alguno fuera de campaña? ¿Lúcio o alguien? No, no, no me he topado. Nunca tuve otra chance. Y a veces en los... No, nadie, nadie. Pero con Nebot lo frecuentas mucho más por la campaña. Ah, no, él sí. Con él, o sea, con él, no es que lo frecuento, pero sí hemos... Sí nos hemos topado, hemos hablado y cada vez con el abogado para que... Miento, ¿cómo está usted? Aquí estuvo, pero ese sí estuvo acá sentado y yo de ese lado. Es que él está a la derecha, pues no a la izquierda. Entonces, el pana siempre, ¿cómo está, míjito? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo sigue? Cualquier cosa me avisa. No sé por qué, porque no le he avisado, pero bueno. Naces tú artísticamente... Bueno, hay muchas cosas ahí que ya volveremos, igual el tiempo nos está comiendo. Naces artísticamente en La Mueca, siendo así... Corrígeme si es que me equivoco. Siendo asistente de Osvaldo Segura, en el teatro. O sea, naces en las tablas, fuera de la televisión. Ahora eres un tipo de... Regresas de vez en cuando al alma mater que... Claro. Que son las tablas. Pero ¿de dónde vienes tú? Más allá de La Mueca, más allá de Osvaldo Segura. ¿Quién es David Reynoso más allá de barrio? ¿De qué barrio? Decías que era al frente del centro cívico. Claro. Pero, ¿de dónde vienes? Mi adolescencia fue ahí. Yo me crié con mis abuelos de papá. No de papá, sino de paternos. Mis abuelos paternos. Frente al centro cívico. Ahí fueron mis... Aunque no crea a muchos de mis personajes. Por ejemplo, el marciano. Fue sacado de un conserje que... Del bloque al frente donde yo tenía un... Era un... Es un negro que se llama Fausto. Entonces, el man siempre era... ¡Ah, la Fausto! ¡Ya, Fausto! Siempre lo dijimos con eso. No sé por qué. ¡Ya, laio, laio! ¡Hueco, hueco! ¡La basura! Así es. Entonces, cuando yo hice el marciano, me acordé del negro. Porque hablando del marciano, era un marciano con cara de ratón, con gafas de adicto al tecno. Esa huevada tiene que ocurrirse a la gente fumando alguna huevada. ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Esa huevada es sobrio o no se te ocurre jamás? Sí, sí. Yo estaba sobrio cuando lo hice. No, no he sido muy amante de las sustancias psicotrópicas en mi vida. ¿Has probado? No he sido muy amante. ¿Has probado? Sí, obvio. ¿Cuáles? ¿Lista? ¡Check! El Tom Wasper en polvo. Ya, el orégano, de ahí. ¿Has sumado hierro? Claro, y la dulcecita esa, que es el... ¿Has sumado polvo? ¡Claro! Esa huevada te ponía así, que la huevada y los bajos, marido. Es horrible esa huevada. Tengo un amigo tan nerd que cree que el polvo se jala. No, no. Claro, no. Esa huevada es ese que... Y estás con... No, esa era mi época de adolescencia. Mucho antes de haber hecho todo eso. Claro, lógicamente. Eso fue lo rezado. Entonces, ahí en ese... Entonces, después de todo eso, es el delirio en premio. Claro, sí, así es. Eso fue mucho más en adolescencia que después. ¿Tu barrio, tu vida de barrio? Con ellos, con mis panas, ahí probé todas esas cositas. No me gustaba mucho porque el ambiente era muy así. No, no me gustaba. Sí, no, no, no. No me gustaba. Entonces, por eso nunca fui tan hacia eso. ¿Y de trago? Y disfruté de trago, sí, con mis panas en los bloques, sí, tomábamos bastante hasta que me dio hepatitis. Una vez que me dio hepatitis, pregué. Se para. Ya ahí ya no pude más. Entonces, mi vida, tanto de bohemia, de alcohol y drogas, ha sido muy distante. ¿El hígado no te lo permite? No, el hígado no me permitió, pero gracias a Dios me funcionó porque no caí en esa nota de alcohol o de caer en vicios, así. Y yo sí me di cuenta, cuando comencé a ser famoso, cuando salí en televisión, la gente te reconoce, te valora. Yo creo que la gente te reconoce y valora tu trabajo. No te reconoce eso, porque ya vas a ir al otro, quiero que me cuentes el otro David. El otro David. Bueno, ahí nada, mis panas. Era el cuentacacho del barrio. Me gustaba contar cachos, aunque no crean, los chistes para mí eran como la escuela de actuación, porque era donde yo interpretaba todos los personajes cuando hacía mis chistes, cuando contaba los chistes de gays, de negritos, de borrachos, de marihuaneros, de peladitos, o sea, de todos mis cachos, era como que la nota de... Era la estrellita de la fiesta. Sí, pero era el momento, siempre buscaba mi momento, hacía el show y chao. Pero era para mí la escuela de actuación, o sea, es donde yo probaba eso. De ahí no fui buen alumno, o sea, incluso mi esposa, justo comentábamos algo así. A mí me botaron de... Yo estudiaba aquí en un colegio que se llamaba El Espíritu Santo cuando era de los curas y me sacaron en el primer trimestre, ya. O sea, no duré. O sea, pasé de la escuela al colegio, al Espíritu Santo. Yo, oh, era demasiado... Había mucha libertad, o sea, si no entregabas deberes en la escuela, si no dabas deberes, me daban un palmazo en la mano. Pero El Espíritu Santo era de los curas. Sí. ¿Le estaba todo bien que no entregue... Sí, pero ¿por qué? Estuve en un colegio de curas y no entregaba un deber, hijoputa, y era un reglazo. No, acá no, acá era... El deber, no lo traje. Ok. El oreja no pasó. No, marico, qué bacán. O sea, era tanto que sí. Sí, entonces, por ejemplo, había cambios de la materia tal. Si no te ibas por ahí, tenías un bar que atendías desde la entrada, podías comer hamburguesas. No es que el bar solo atendía en las horas del recreo, atendía todo el día. O sea, fue demasiada libertad para un irresponsable como yo. Y no la supe manejar. Entonces, me expulsaron, me mandaron a un colegio... ¿Pero no te habrán expulsado por comer hamburguesa a deshoras? ¿Qué hiciste? Tómate primero antes de responder porque... Me votaron injustamente, les cuento. La vida es así, marico. ¿Por qué te votaron? La vida es así, porque... Creo que es lo mismo que le pasó a Jorge Glass. La vida es injusta. Es injusta, se confabula todo. Yo fui inocente. Un día, yo tenía malas notas por lo que te dije. Entonces, mi papá me mandaron a llamar a mi representante. La dirigente de curso, justo me tocó esa hora, antes del recreo. Y entonces, la dirigente de curso dice, a ver, los señores, tal, 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 tal. Por favor, adelante. ¿Qué pasa? Su representante... Este, no, mi papá... Yo le digo, mi papá va a venir en el recreo. El recreo es... Después de esta hora, es el recreo. O sea, él ya está en camino. Bueno, fuera de clase. Para mí, el salir de clase era una humillación. Me daba vergüenza que me voten de clase. Y yo le digo, pero... Le digo, señorita, mire que no... No, fuera. Como el chavo. Sí, pero no. Pero fuera, 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 fuera. Y yo así. Pip, 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 pip. Así. No, no, no fue pip, pip, fue pup, 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 pu. Me viré, me viré y yo dije... Así, ¿eh? Y escuché, cuando digo el... Y escuché... ¡Ah! Lo que dijo. Un pelado de mierda. Entonces, yo salgo. Yo salí último de mis compañeros. El Espíritu Santo estaba donde ahora ya está poblado, pero antes había un cerro maravilloso que tuvo el viento, corría unas ventanales. ¿Cuándo era el viento? Cuando, ajá. Tú eras un... Permítame. Bueno, sí. Cierro la puerta y el viento empuja la puerta. No fui yo. Como glas. Así. ¡Plam! Se cierra la puerta. Pero no fui yo, fue el viento. Fue José Concienzado Santos. O sea... Entonces... Fue mi tío, no fui yo. Eso es... Soy docente. O sea, por eso digo... A los dos minutos me llaman... ¡Reinaza, te llaman! Yo voy así... ¿Qué pasó? Y la profesora... ¿Qué me dijo usted a la hora cuando salió de clase? Y te juro yo... No le dije nada. ¿Te acordabas? ¿O estabas hecho el cojudo? No, no, no. No me acordaba yo que dije algo. No le dije nada. No. ¿Usted dijo algo? No. ¿Usted me dijo, hijo de puta? Y ahí me acordé. Yo... ¿Ves, abuelada? Sí, claro. Sí, claro. A ver, pero, pero... Soy inocente. ¡Niegalo todo! Lo dije... ¡No! Lo dije al viento. Bien, hijo de puta. No le dije a usted, señorita. Dije... ¡Hue puta! O sea... Así fue. Y es verdad, ¿no? Lo hice. Uno insulta a la situación. Así es. No a las personas. ¿Qué debería ser abogado de Jorge Glamo en ese barrio? ¡Ese puta madre! ¡No! ¡Ese puta que le está pagando! ¡Te ganarías bien este brother! Bueno. Eso fue lo que sucedió. Entonces, ahí me di cuenta que había zapeado a aquel niño que de paso era gay. ¿Ya? ¿Gay? Sí, ya. Y me di cuenta que era gay después porque él... Decía, a ver, dé la lección. ¿Y qué tenía que ver que era gay? Porque es que era como una niña, pues, maricón. ¿Y qué tiene de malo? Porque es sapo, pues. ¿Por ser gay es sapo? Ahí estoy en contradicción. No, para mí es... No, para mí sí. A mí me da coraje. Entonces, obviamente, yo abusé de mi condición de no gay. Entonces, sonó el timbre, llegó el recreo y yo lo agarro al man. Oye, ¿por qué le dijiste? Ah, cuchito. Así, entonces, nunca le pegué, lo amenacé. ¿Para el colmo procurabas el bullying tú? No, no, no le dije bullying, no. No, bullying. Niño malo, niño malo. Bullying, bullying. Y decía, oye, yo lo cogí y me había acabado. Oye, maricón, ¿por qué le dijiste eso? ¿Qué es eso? Y ahí lo amenacé y lo amedranté. De coraje, pues, porque había sapeado al chico ese. Y ahí llega mi papá. Como era... Maricón, con toda la profesora que yo lo había adelantado. Entonces, llega mi viejo y dice, a ver, su hijo me dijo, hijo de puta. Cerró la puerta fuerte y encima amenazó a un compañero. Se está cagado. No, bien, ¿cómo lo cogí? No, y yo era inocente. Era inocente. Y me votaron. Entonces, cuando me votaron, obviamente, tenía mucha vergüenza. Me fui a un colegio que se llamaba el liceo psicopedagógico. Y aquí quedaba... Aquí la gente decía el liceo psicoparaloco. Pero era un colegio no muy conocido. Pero era chévere porque cuando iba a una fiesta... Entonces, estaba en la fiesta. Y entonces, la típica aquí... Hola, ¿qué tal? ¿Y de qué colegio eres? De liceo. Ah, de liceo. Pero no decíamos... Cualquier liceo. Liceo panamericano. Ah, yo... El liceo. Ah. ¿Conoces a tal...? Espérate, madre. De ley. Ya, o sea... Ya. Así. Entonces... Ahí te gradúas. Entonces, mi vergüenza era tal que me botaron del colegio que yo recuerdo que tenía la camiseta de educación física del Espíritu Santo y yo iba a mi casa, o sea, yo salía con el uniforme del Espíritu en la esquina, me la sacaba, me ponía el uniforme del liceo psicopedagógico, cogía buceta y me iba al colegio. Regresaba y me ponía la camiseta del Espíritu para llegar como bacán. O sea, ¿siempre te ha importado el qué dirá? No, me sentía muy avergonzado. ¿Por qué? Porque para mí era nuevo. ¿Por qué no reconocer cuál era tu situación? Y punto. De pronto esa vaina... Ahí le echo la culpa a otro. Le puedo echar la culpa a mi papá que de pronto le puede haber hecho a mi hijo. O sea, dice, te la cagada y afronta tu situación. ¿Sí me explico? No la huyas, no te escondas en algo que no es... Pero estás haciendo lo contrario porque él te dice, no la huyas, afronta. Perdón. ¿Y le estás echando la cagada a tu papá? No, porque nunca tuve una guía. O sea, si tú me dices eso, yo digo la plena. Porque para mí era como que qué vergüenza que me digan, te votaron del colegio. ¿Sí me explico? Para mí eso era una vergüenza. Cuando a mí me votaron del colegio también fue duro. Es que es normal cuando eres pelado. Pero ya después, ya el hecho que te dicen que te votaron del colegio y yo... No te vienes. Me votaron del colegio allá. Entonces llegas como vacante. Al inicio es una ofensa, pero ya después ya lo ves diferente. ¿La universidad? La universidad no, nunca estuve. Una vez quise hacer algo universidad en turismo, pero nada más. ¿Cuánto duraste? El semestre, creo. Sí. ¿El semestre? Sí. Y se estuve... Es que sabes que yo tuve un problema. Yo me gradué y me pasó algo turro porque no tenía nada. O sea, no quería estudiar nada porque no me gustaba nada. No había nada que de pronto me llene. ¿No sabías qué querías hacer? No, fue feo. Fue muy feo porque igual es una decepción para los padres cuando a un hijo te dicen... O sea, yo amagué. Yo dije, quiero pegarme un año sabático. Ya un año estuve sin hacer nada, pero en realidad era porque no sabía que... Que ya te pusieron la cuenta. No, son preguntas del público. No sabía... Acá también se valió un poquito. No sabía qué seguir. ¿Quieres que habrá otra? Bueno. Bueno de eso. Por lo menos cuartito nos hemos de tomar. Ya, este... Sí, eso era. No sabía qué seguir. Y creo que era eso. Era que lo que me gustaba... ¿Nunca sentiste la parte de la actuación y el arte como una vocación tal y cual? No, no la sabía. Porque para mí no existía eso. Creo que en mi época eso era como un hobby. Era una cuestión alterna. ¿Cómo te das cuenta de que eres tan bueno para eso? Pero es que no se veía en aquella época. ¿Pero cómo te das cuenta luego? Ah, no. ¿Yo me di cuenta? No, no. Yo no me di cuenta. Eso, gracias a Dios, yo he tenido personas que me han ayudado. O sea, se han dado cuenta de mi potencial. Más no, yo he sido los que he visto mi potencial. ¿Quién se dio cuenta? ¿Con Valdo Segura? No, no creo. O sea, con él trabajé... Anecdotamente con él, yo trabajaba en otra compañía de teatro. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegas a eso? Ya te voy a decir. Yo hice un curso vacacional en el colegio. Lo que había que hacer. Y ese curso había un chico que se llama Pepe Sánchez que trabaja con... ¿Que era gay? ¿Qué vas a decir? Yo no decía que era gay, pero mis compañeros del colegio le decían así, le decían Juan Gabriel. ¿Tiene que ver con que alguien era gay? Pero es que tema era así, pero no, para mí no era gay. Ahora yo no sé, pero en esa época no. Pero los dos no son malos también. No, yo estoy diciendo que es malo. Entonces, el pana trabajaba allá en teatro y con él me fui a una compañía de teatro. Bueno, entonces, y yo hice un personaje de gay. Ya, y era tan bueno. Todos giros. Yo creo que ahí hay algo adentro del colegio que... Yo creo que hay un policía aquí adentro metido. ¿Quién no quiere salir? Entonces, justo hice un personaje gay y le gustó a Valdo Segura. No sé si el gay o mi personaje, pero él me propuso trabajar. Pero en esa época yo estaba en el colegio todavía. Ya cuando me gradué, pasé de esa época que te dije que no sabía qué hacer, un año sabático, etc. Después de años, ahí fue que fui a la compañía del por medio de mi ex socio, que se llama Jorge Toledo, que era el que era pana, o sea, él era del elenco de Osvaldo, pero era amigo de todos en el teatro. Entonces, nos conocíamos ya. Eso es lo bueno. Tú cuando ya... ¿Eso fue en La Mueca? Antes, no. Eso fue antes de La Mueca. Cuando yo te digo que trabajaba en esa compañía, ahí te conoces a toda la gente del medio, se puede decir. Yo me acuerdo de Tabata Galvez, que en esa época más gente era peladista. Plaquita. Ya. Tabata estaba ahí. Estaría diciendo lo mismo que digo yo cuando te acuso de viejo. Pero es que yo me acuerdo de esa época. Y estaba Pepe. O sea, alguna camada. Ángelo Barahona, recuerdo. Imagínate. Ángelo Barahona. Sí, Ángelo también quiso hacer teatro. Creo que el man... Como digo, hay gente... Ya vas con otro comentario. No, no, hay gente... Todo llega a ese mismo lugar. Hay gente, es que son los que recuerdo. Te encanta la pendejada, loco. Ya te estoy cachando porque... Todo termina en algo gay. Es que hay gente que ama el teatro. Y a vos te encanta lo gay, loco. No, pero el teatro no los ama. Esa es la diferencia. No, mentira. Hay grandes actores homosexuales. No, eso sí. Creo, no sé. No, sí. Son grandes artistas. Pero este man... Bueno, este... Por medio de Jorge Toledo, que era pan a mí, que lo conocí ahí, de ahí ya fue a trabajar a la mueca. Y después de años, cuando salí de la mueca con Toledo, que era mi socio, o sea, fue mi socio después de muchos años, hicimos un programa en cable. Exposición. Ajá. Y él fue que me dijo, mira, yo quiero que tú seas el conductor. Pero yo le dije, yo no soy... Dale, mijo, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes. La vida te fue llevando de... Sí. Por eso te digo, o sea, muchas cosas es por lo que... No es por lo que yo me di cuenta. Si no, de pronto, la gente que en algún momento se dio cuenta del potencial que yo tenía. Y ahora que... ¿Cómo te llegó? Y ya para ir terminando desde las preguntas del pueblo. Tomar hace un... Saludita. Flor María, un placer tenerte aquí. Usted maneja, mi amor. Después lo... ¡Ah! Me agarran afuera. Esa es una hueá que se me va a quedar. Cuando hiciste eso de los vigilantes... Bien hecho. Sí, está bien hecho, pero no te estaban en la cacería. Claro que sí. ¿Y no se vengaban de ti? No, porque yo siempre estuve en regla. Siempre, o sea, yo jamás manejo borracho, manejaba borracho. Este... ¿Pero crees que tenían pica? De ley, pues no es que se los desenmascaraba, pues, duro y feo. Esos manes me... Aunque habían unos que otros... Los cerrados ni siquiera sabíamos que había la comisión de tránsito. Hasta que tú armaste esa pendejada. Imagínate, porque para ustedes eran los chapas, pues. Los chapas. Y eso es lo que... Son brutos, ¿no? Porque me decían... ¿Los chapas o los serranos? No, no, no. Los de aquí, los... Aguátenme, levantenme y me voy. Los brutos, que digo, eran los buitres. Porque los manes decían... ¿Y por qué no telecargaban los policías? Esos manes también roban. Porque yo vivo aquí, pues, le dije. Y yo los veo, ustedes, que hacen eso. O sea, obviamente, la gente de la sierra sabe que los chapas de tránsito hacen las mismas vainas que hacían los buitres. Igualitos, la misma. La misma, la misma de que van al cajero. Todas esas... Oye, entre serranos y costeños, ¿cuáles son las principales diferencias? Lo digo porque me siento implicado en el asunto. Salucita, pero... ¿Sabes que no en ese aspecto yo siempre...? Porque vas a hacer teatro arriba, vas a hacer teatro abajo, llevas el circo arriba, llevas... Arriba, digo, por la altura, sobre el nivel del mar. Nosotros siempre tuvimos la suerte de pegar en ambos lados. Obviamente, yo tuve una buena escuela de teatro con Obaldo. Yo había un inquieto en teatro también, ya estuviste llenando la escala también. Estuvimos haciendo temporada con el Mosquito, nos fue súper bien. Fue una mezcla, una mezcla. El Mosquito es súper serrano. Pero ¿sabes por qué? Porque esa mezcla fue buena también. Absolutamente. O sea, yo no voy a quitar mérito. O sea, el hecho de haber trabajado con el Mosco fue... El Mosco es queteñísimo. Y somos totalmente diferentes. Tenemos dos tipos de escuelas distintas. Pero fue bacán la experiencia del trabajo. Tu pana Francisco Pinargotti, el otro día decía que cuando va por Quito, hay una chica que pasa por el semáforo y en Guayaquil es como así. Y en Quito es como pasa, 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 pasa. ¿Qué diferencia encuentras tú entre Guayaquil y Quito? No, yo difiero, yo difiero, difiero porque desde hace unos 15 o 20 años atrás ya había una camada muy buena en la sierra. Yo creo que había una mezcla con manaba, la salpireta se va a la nalga. O sea, yo no sé, pero ha habido... Ya no es lo que era antes. Antes sí era... La serranita. Pero ahora hay una serranita, ¿eh? Ya les voy a enseñar mis curvas para que vean que los serranos... Pero bueno, sí fue bueno. Y nosotros tuvimos la suerte durante todos estos años que sí pegábamos. Cuando nació ni en vivo ni en directo, una de las cosas que quería TCE era eso. Era... Pegar en la sierra. De ahí nació moti y pescado, ¿ya? Entonces, y hubo aceptación. Han pasado los años, obviamente, y nos ha ido súper, súper bien la gente de la sierra. Claro que hubo una época que llegó por fin. O sea, no quiero hablar mal, pero el humor de la sierra no era un humor que pegaba en la costa. Tanto así que, por ejemplo, la suquilla... A mí no me ha ido mal, ¿verdad? La suquilla... Es que lo tuyo es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque es humor político. Tú manejas... No, y no es humor. O sea, tú tienes una... Algún chistecito hago. Es que tienes esa... Alguna huevada digo. Pero tú tienes una sal que le da ese saborcito. Es medio quitéño y medio lojana. Ah. Es que yo soy medio lojano. No parece. No parece. ¿Has ido a loja? ¿Has tomado Cantaclaro? No, eso. Factúrame esa huevada de Cantaclaro, ¿no? ¿No has tomado Cantaclaro? Pues algo más rato. Lo que yo he entendido es de que sí hay humores completamente distintos. O sea, los quitéños tenemos un humor súper ácido, súper difícil. Ustedes tienen otro humor que es maravilloso. El otro también me encanta. Pero no entiendo por qué no, por qué crees tú que eres experto en el tema. Porque uno pega y otro no pega. Yo creo que es por el ritmo. La plena que es el ritmo. El ritmo tiene mucho que ver. El humor costeño es mucho más pa, 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 pa. El humor serrano es más calmado, más pausado. No sé si por el frío, pero en serio es más pausado. Y aunque no creas, el éxito de Enchufe TV es serranazo, pero es el ritmo. O sea, son los serranos haciendo lo que normalmente hacían antes los costeños. El pa, 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 ya está. Se acabó. Seis minutos y ya tiene un estilo. Yo no creo que es el ritmo. Yo creo que es el día a día. O sea, es hacer broma de lo que realmente siempre pasa. Ese yo creo que es el éxito de Enchufe. No, eso es un estilo. Es como que yo haga un sitcom, haga un programa tipo vivo donde tú manejas rutina. Cada personaje tiene su rutina. Que ya sabes cómo empieza, cómo termina, pero el adorno está en el proceso, ¿no? Ya. Lo que tú dices para mí es el estilo. O sea, es como que ese es el estilo de lo que tú dices del día a día. Ese es el estilo que ellos hacen. Pero. ¿Sacura compara un condón? Sí. Esa abogada. Ya. Todos los días nos cagamos de risa todos nosotros. Ya, ok. El momento que hay que ir a comprar un condón. De pronto si lo hacen de otra forma, no con el estilo, el ritmo, la nota cineasta que ellos utilizan, la postproducción, todo eso. Son unos géneros. O sea, por eso te digo, esa maravilla que tienen ellos ya pasaría como una cosa más. ¿Y por qué no te lanzaste a ese éxito? Tus manes están en Comedy Central. Y por qué vos te quedas en Gama, en la televisión nacional. Oren por Gama. Oren por Gama. Oren por Gama. Comedy Central. Gama. Digo, ¿por qué no cachaste esa vaina? Vos que siempre has estado pilas en esa abogada. Sabes que ha sido la plena, la plena, un miedo cojudo por no... Aprozar para internet. No. Lo que pasa es que estos locos son más cineastas. Sí. Y yo soy más TV show. Ya. Entonces no me he querido meter en el área del cineasta porque no he estado preparado a estudiar. Si yo hubiese de pronto aprovechado mis noches en ir a una universidad de cine... ¿En vez de estar en el karaoke? No. Me tocaba ir al karaoke, que no iba a karaoke, pero es porque aquí en Guayaquil no hay eso. ¿Se me explicó? Aquí hubo un chico... Bueno, hay un pelado que también tuvo una escuela de cine aquí en Guayaquil y se tuvo que ir a Quito de regreso. Los chicos de Sudio Imagina deben saber el nombre. Sí. ¿Qué es tu idea, dice? Ahorita está en México este man. Hizo algunas publicidades, algunas cosas. Hizo una serie en Ecuavisa recién hace unos cuatro años, así súper cinematográfica, muy linda de época. Pero, desgraciadamente, él me dijo, mira David, yo estoy haciendo esto. Lo vi, espectacular, muy bien hecha, bien producida, bien realizada, pero el ritmo... ¿Crees que la tele tiene futuro? Como medio, como... ¿Sabes por qué sí? Yo todavía discuto, mira, con Pelacho, Andrés Pelachini, conversamos de ese tema. Él es muy... ¡No! ¡El Internet es el futuro y el presente! ¡La televisión va a morir! Le digo, mientras estemos en un país donde tú tengas televisión gratis, la televisión no va a morir. Tú solo inviertes 700 dólares en comprarte una pantalla plan y lo pones en tu casa de caña y de piso de tierra. Porque así somos. Así somos. Y qué comemos en la quicina, la perilla del control remoto. ¿Ya? Pero tienes... Pero no venga David Reynoso. ¿Por qué? Porque estoy en televisión, pues, Mariquito. O sea, por eso. Pones una antena ahí y ahora que tienes televisión digital terrestre, que es el HD, o sea, lo pones y lo ves. Y es gratis. Solo invertiste en el televisor. Que te cuesta lo mismo... ¿Qué es un canal de plata? Que te cuesta lo mismo que te cuesta un iPhone. Pero en el iPhone tienes que pagar un plan, tienes que pagar tarjetas... Y ves una cantidad de huevadas mucho mayor. Sí, pero acá te cuesta. En cambio, el televisión está ahí. Solo es free. O sea, está gratis. Entonces, mientras vives en un país, cuando el internet sea gratis en nuestro país, créeme que ahí la televisión se va. Vamos a las preguntas del pueblo. ¿Alguna vez te han dicho que te pareces a Rob Snader en el que protagonizó Gigoló por accidente? ¿Sí? Claro que sí. Oye, ahorita recién me doy cuenta. Sí. ¿Sí te pareces? Incluso Víctor Arauz estuvo en una... En España, creo que se fue a una premiación de películas. Y estuvo ron. Y se tomó una foto con él. Le enseñó fotos. Y hizo una joda sobre eso, sí. Se nota que no eres gay. Pero si toda esta huevada va por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque vos siempre estás llamando a esa nota. Y ¿sabes qué? Los chistes que yo contaba de pelados, los de gays, eran espectaculares. Y me ganaba premios por eso. Se nota que no eres gay, pero los mejores personajes son esos. ¿Es muy fácil para ti interpretarlos? Sí. Tenía escuela. No gay. Pero escuela de hacer de gay. ¿Tú viste algún problema con la CTG cuando imita...? Ya lo hablamos, sí. Eres un grande, lo máximo. Porfa, imita un poquito a León. ¿Lo hiciste? ¿Un poquito? Un poquito más iniquos. Un poquito de orillano. Usted sabe perfectamente... Con el ojito caído. Estoy mirando con el ocio. No con el ojo tuerto. Te sabe perfectamente que yo no me hago nada más nicuos. Acá la gente hizo una lista. ¡Háblala! 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 ¡Chuta! ¡Pobre patria! ¡Soy Quintornillo! ¡Nadie se va a la camioneta! ¡Porque yo te amo, Quintornillo! ¡Yo te amo, Quintornillo! ¡Te amo! ¡Pero... ¡Devote! Ciudadanos en mi ciudad. Estamos aquí en San Borondón. Una extensión mía. Tengo mi Mocolí. Que casi el... El de la sonrisita casi me lo atrasea poniéndome un puente. Pero tranquilo. Ya voy a poner más adoquín. El río Guaya es lleno de adoquín. ¡Lenín! 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 ¿Cómo está bonito? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy honrado, muy feliz. Sobre todo de un programa como el suyo. Lo felicito porque... Porque nuestro país debe reír. La risa es el mejor remedio para el alma. Y el Ecuador debe ser un país feliz. Un país alegre. Tienes lo de risa. Gracias, Fonín. Aplausos. Aplausos. Trabajar en un canal del gobierno te permite seguir mejorando como un actor imparcial sobre muchos temas o realmente cambia mucho de las cosas que decías al aire. Entonces, ¿es que puedes manejar tu imparcialidad, Elio? No, o sea, la plena en Amigazos sí era muy delicado, pero también dentro del contexto del programa. Por ejemplo, entrevistados que teníamos, la idea no es que los entrevistados se sientan mal, sino que se sientan bien, disfruten, pasen un momento ameno, ameno que no quieran. Entonces, sí era delicado. Y mira, es lo que parece mentira, pero en aquella época, cuando recién empezamos a principio de año, todavía fue antes de elecciones, y de ahí a mediados de año ya cambió todo. O sea, ya vino el nuevo régimen. Por eso, o sea, justamente sucedió lo que nos sucedió con mi comadre, que nos quedamos así y ya, o sea, se escapaba de nuestras manos aquello, eso ya no podíamos hacerlo. O sea, no podíamos pelear contra eso, más allá, y esas son las cosas que ahora nosotros en el programa la decimos. O sea, desgraciadamente Gama tuvo gente que jugó, o sea, jugó mal. No fue Fernandito Alvarada. No puedo decir nombres, pero no fue solo él. O sea, hubo mucha gente que estuvo ahí desde el mismo... Carlos. El Perrego, Perro Borrego, que estuvo ahí, que fue parte de eso, porque fueron muchos, o sea, como que comenzaron a sangrar ese lugar que han llevado a lo que el canal es ahora. O sea... Oren por Gama. Oren por Gama. Y mira, eso pasó, o sea, a ellos no les importó que nosotros teníamos que cumplir con ciertos oficiantes, no les importó. Simplemente dijeron, ah, no, la Mofle está, se fue. Entonces, no queremos que salga. Y nosotros, bueno, nosotros te entregamos el programa. Pero pasó eso y la Mofle estuvo aquí. También estuvo ahí sentada la Mofle. Sí, la Mofle. La pasamos bomba. ¿Sí o no? Y Mita Platimiro. Platimiro estuvo aquí. Oye, qué viejo más bacán, loco. Qué viejo más del putas. A mí me encanta hablar con los políticos viejos, porque tiene una cantidad de historias fenomenales y estaba muy agradecido de ti por difundir su historia de dónde está la plata. Claro, fue, yo recuerdo, es que lo de Platimiro, cuando nosotros llegamos a, cuando nosotros estábamos en en vivo y le robaron la presidencia a Alvarito, y a mí el Maguadero era presidente en aquella época, ya, y obviamente era ministro. Para nosotros, de aquella época, nosotros sí nos acordábamos de Platimiro Álvarez. ¿Era una venganza tuya? No, 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 para nada. Más bien nos acordamos, cuando lo vimos a él de ministro, dijimos, ¿te acuerdas de ese man? ¿Y te acuerdas del eslogan de campaña cuando él fue el candidato a presidente que él decía, ¿dónde está la plata? Entonces, agarramos ese eslogan, ya, como parte de la parodia. Y como él estaba en un cargo muy, muy... Ministro de gobierno. Ministro de gobierno, en un gobierno nefasto que tuvimos, ya. ¡Pero he ido a olvidar! Ah, no, ese es prohibido a olvidar, compañerito. Ese es él. Entonces, por eso agarramos esa frase. Y le metimos otras situaciones. También... Pero él está muy agradecido. Él nos dijo una vez, nos comentó, no sé si fue real, pero él sí dijo, una vez él estuvo en esa época en que la situación estaba muy dura, él llegó a una provincia con un dinero que había mandado el gobierno y él dijo, o sea, había tensión aquella época en el país y él dijo, bueno, ustedes se preguntarán, ¿dónde está la plata? Pues aquí está el cheque. Y la gente brava o... Imagínate, un ministro de gobierno, un gobierno que la gente estaba... O sea, era como que eso le bajaba. Él dijo aquí, en esta misma mesa, de que tú le habías... te habías contactado con él. Y le habías dicho, ¿sabe qué, doctor Álvarez? Voy a ser este personaje. A mí me pareció muy bien y que tú... Yo no. Las controlaciones... Mire el otro video que está acá arriba y compárenlo con este. Yo no me acuerdo, yo no. De pronto alguien de la producción, pero yo no. ¿Cuál ha sido tu personaje favorito? Ya hablaste sobre el tema de... Tres patines. Tres patines. ¿A quién te gustaría hacerle el turuleque? Aquí está la esposa. ¿A cualquier cosita? Oral. Yo estoy quieto con las preguntas sexuales porque aquí está la esposa. Oral. Oral. Turuleque oral. Turuleque oral. ¿Vos estás hablando, Sinti? Sí. Yo hablo. ¿Cuál es el turuleque oral? ¿A quién? No, pues ahí. El turuleque oral. Por Detroit también. ¿Por qué? Por Detroit. Perdón, mi amor. Estoy hablando tontería. Disculpe, es el trago. Ya acabamos las preguntitas, señora. No se preocupe. ¿Cómo te ves en cinco años? Sin pelo. ¿En serio? Me conoce, me conoce. ¿Cómo lo de Admiro Álvarez? Sí, sin pelo. Sí, ya. Se me está descociendo el gorro. Deja ver. Si no fuera por el implante que me hice, que me sembré. ¿Te hiciste? Claro, me hice. ¿Te hiciste un implante? Claro, por eso cuando me pica la nuca me rasgo aquí. Me sacaron pelo de acá para ponerme acá. Me pica la nuca. ¿Es implante? ¿De dónde sacas el pelo? De acá, pues, te saco. No de acá, si no fuera Zambito. Cuando me pica el culo me rasgo acá. Ah, sí. ¿En serio? ¿Y por qué tienes miedo a ser calvo? No es miedo. Te voy a decir, o sea, más allá, bueno. Es normal ser calvo. Sí, porque mi abuelo era calvo, mi papá tiene poco pelo. Pero aunque no creas, si yo no hubiera hecho esa operación, me la hice casi hace 15 años atrás. Sí, es una operación. Sí, es una operación. Hace 15 años atrás hubiese sido más complicado para mí hacer personajes con mi propio pelo. O sea, yo sí usaba mi pelo para trabajar. Me peinaba, me ponía para atrás, para adelante, tal, tal. Todas esas cosas que me hice, si no me hubiese hecho una operación, créeme que el pelo saldría desde acá. Entonces, estuviera usando puros peluquines, que es más complicado. Y más barato. Más barato es hacerse uno mismo el peino. Y claro, peinarse es un carácter. ¿Eso? Mira, aquí está el sembrito de arroz. Y cabeza y muñeca. Está bien hecho, pásame el número, loco. En Argentina. Yo todavía tengo número. No, usted está bien. ¿Qué personaje te gustaría hacer? ¿Hacerle o hacer? Le hemos escrito medio monosílabo. No, no, sabes que no. ahorita, de los últimos que han salido. Jorge Glass, ¿no? ¿Cómo es mejor? ¿Cómo tienes que hacerle a Jorge Glass? O sea, en los shows que yo hago, sí lo interpreto a Jorge Glass. ¿Cómo es Jorge Glass? Jorge Glass es igualito que el otro, sino que el más habla así. Es igualito. O sea, si tú lo escuchas a Correa, Correa es así, compañerito, mire, es más emoción. En cambio, el otro es así, es más igualito. Pero es igualito. Tú escuchas las sabatinas, es igualito, hermano. Soy inocente. Pero el más te habla así, en chiquitón, así como que diciendo, tranquilo, igualito. No, no es mucha ciencia. ¿Qué personaje ha sido más difícil de imitar? De imitar, lo más difícil para mí ha sido, siempre lo he dicho, aunque nunca lo logré hacer, es Don Francisco. Don Francisco para mí, eso ha sido nada. ¿El chileno? El chileno, claro, Don Francisco, no Francisco Pinar Gómez. Este, él. Porque, de pronto, para hacer algo internacional, en algún momento, quisimos hacer una serie de personajes de afuera. Hice a Cristina alguna vez, que me salió, sí me salió, pero Don Francisco fue como que mi frustración. Nunca me pudo. ¿Porque no te salía? No sé, no le agarro el tino, no le agarro, no le agarro. Señores, ¿qué más car... El bombillo, campeón, hijo de puta. Hablen que mi liga está jugando con el técnico para sacarse una sudamericana. Un cupo. ¿Qué voy a pelear yo aquí? ¿Ya está bien? No, pero igual, ustedes deben sentirse orgullosos, sea lo que sea, Liga, es uno de los equipos que ha logrado lo que ningún equipo ha logrado, así lloren las barcelocas, no han llegado a ser campeón de Libertadores, no han sido campeón, no han llegado a la final. ¿Cuántas veces fueron campeones de Libertadores? Una vez. Una vez. Es suficiente, déjame decirte que es suficiente. De ahí fuimos campeones de la Sudamericana, una vez, dos veces campeones de la Recopa, pero ahora estamos en la verga. No, ahorita sí. Pero por lo menos tienes que sacarlo bien. Sí, sí, es una pena. No por vicecampeón, Y no voy a pelear con el Emelec, porque mi hermano, el único hermano que tengo es del Emelec, y lo hizo a mi único sobrino que lo amo con todo mi corazón, Emelecistas a las putas. ¿Y dónde? No le puedo conversar. ¿Y dónde? De Quito. De Quito, loco. ¿Y Emelecistas? Hay full Emelecistas en Quito. Qué raro, yo pensé que había bastante barcelonistas. Hay Emelecistas a muerte. ¿Cómo está tu relación con Galo Recalde? Bien. Incluso... ¿Está aquí? No, no está. Pero, este, con Flor, queremos hacer, y le decimos si es que la gente le interesa, vamos a hacer un reencuentro de los tres, ni en vivo ni en directo, en el teatro. Así que ya lo saben. ¿Qué les parece hacer un reencuentro? ¿Sí? En internet. Lo vamos a hacer, si es posible, en septiembre, octubre, aquí en Guayaquil, y después, bueno, si hay chance de hacerlo en Quito, lo haremos en Quito. Papo o atún 3-0, dice. Sí, por lo de eso. ¿Algún maricón se te ha ido de bolas por hacer la melo? No. No es una pregunta que yo haría, pero aquí... No, no, pero no, no. No, nunca, nunca, nunca. ¿Nunca? No. Se me fuera de bolas un man, pero así, cuando era más pelado. Pensó que, es que como yo era flaquito. Cuéntanos. Es que yo antes era, yo era un fideo, yo era flaco, así todo, entonces tenía toda la pinta de cachero. Entonces el man pensó que yo era cacherito, pero no, no, a mí, no, eso no va conmigo. ¿Nunca has tenido una experiencia sexual homosexual? No, no, nunca, nunca he tenido. Este es el momento para comenzar. Y no puedo juzgar al que le gusta. No, conozco muchos cacheros, muchos manes que han entrado de turistas y todo, pero ya, o sea, como que pican y se van, ¿no? O sea, yo soy hombre, yo soy el que clavo, yo soy hombre. Les respeto. Tú no has clavado ni te han clavado. No, gracias a Dios, no. ¿Promesa? No, sí. ¿Apostando es qué? Que no me podía apostar, no hay nada que apostar. Este es el mismo hijoputa que escribió en lo anterior, así que no vale. Si se ha vuelto a encontrar con la profesora que lo expulsó. No. No, no te puedo decir que ya la perdoné porque porque en algún momento ya no. Guarda el rencor, eres un tipo que guarda el rencor. Sabes que no me acuerdo y si la veo no me acuerdo, yo también soy una bestia. Que imite Alvarito ojo seco. ecuatorial. ecuatorial. Así estoy feliz. cuando cierro el puño estoy con coraje. Por eso levanto mi mano. Miami, Florida. seis de la tarde, huracán Irma, déjame vivir. Lourdes, Lourdes, Estiván, piden aquí. Pela Lourdes, dándole. Me encanta, hay dos castillos con Lourdes. chuta ahí, en esa te la veo, Lourdes la he hecho pero no, no le he hecho nada. ¿Qué opinión del humorista Serrano Michelena, Carlos Michelena? Es un puto crack. Es muy bueno. Lo que no comparto de él es que él pudo haber también hecho, pudo haber sido una una institución en Quildo. Aquí no solo, sí, pero por ejemplo tanto con Flor, en alguna época con Toledo, hicimos de esto, por ejemplo, de Vivos y se hizo una marca de los personajes. El parque. Pero él pudo haber pasado, salir. A él nunca le importó esa vaina. Eso es lo que no comparto. Yo lo entré a él y le valía verga, cachas, le valía verga y es un tipo de que mañana viene al parque, comete un ceviche, te gusta lo que me gusta, no, y se va en bus a su puta casa. Claro, pero pudo haber hecho más por más gente y por él, pero eso es lo que no comparto. la nota bohemia no la comparto. ¿Cuál es tu insulto favorito? Última pregunta. Es que no tienes, no tienes. O sea, no te puedes. Tienes que elegir la pregunta o por lo menos, ¿recuerdas una pregunta que quieres que vaya a Romiloma? ¿Qué qué? Que vaya a Romiloma, hay un concurso de por medio que dije antes. Ah, ya, este, no, al azar, como Eduardo. ¿Por qué? A ver, entonces, ¿cuál? Es que no sé, a ver, ¿cuál? El sorteo me parece no me falta. Chuta, sí, yo creo que es más salomónico. Ya está. Ya le hice una pregunta de mierda. Sí, no te voy a dar. Entonces, dale otra. Al final, es la que te haga feliz a ti, loco. Y así nos pasaremos toda la noche. ¿Vale? Vale, mire, aquí vamos a pasarnos toda la noche. Necesito que huelga. Tampoco. Dale, nomás aquí te aguanto. Ya la voy, ya está así, es que son las, y el primer es mi cine esta, y la última vez para. Para. No sé si me la ves, ¿no? Hay algún maricón que se te ha ido de bola y que hace... ¿Qué es eso? Ya, ¿dónde está? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Cuál fue el maricón que hizo la pregunta? ¿Hay algún maricón que se te ha ido de bolas por hacerte la melo? ¿Dónde está? No es maricón, ha sido una maricón. Tengo que prestar una chica. Señora... Ah, chica. ¿Y por qué le dices maricón? No le dices gay. No es maricón, es gay. Estamos en internet. Como tampoco es negro. estamos en internet, por eso ya. Muchas gracias. ¿Qué se ganó? Una noche en Romiloma, en Quito, cuando nos vaya a visitar allá en la sierra. Y esto ha sido el castigo divino de fin de año de Navidad y de todas las burbadas con el actor, artista, David Reynoso. Hemos pasado una buena noche. Gracias, brother. Así le de una. Espero que hayan pasado bien. Si es que no han pasado bien, es probable que puedan lanzar ceniceros. Avisen antes. Es probable que puedan lanzar ceniceros. Ya no hay ceniceros, pero ya la gente no fuma en los locales. Como antes en el Congreso que habían los cenicerazos. Estaremos aquí el 13 de enero con otro personaje. Estaremos aquí el 13 de enero con otro personaje maravilloso de la historia ecuatoriana en realidad que se llama Polo Vaquerizo. ¡Bési, güey! ¡Bési, güey! Vamos a echarnos un sonido siempre. Vamos. Vamos a entrevistar a las abuelitas y los abuelitos. Me hace llorar. ¡Ja, ja! Bueno, buenas noches. ¡Ecuador! Bienvenidos al Castillo de Lino. Un aplauso gigantesco para nuestro invitado de esta noche. ¡Pobre patria! ¡Gracias! No compren textos. Más libros se los entregará gratis a todas las escuelas y colegios particulares y fiscomisionales. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Alcaldía de Guayaquil.